Esta mañana el alcalde Sergio Pablo Mariscal encabezó la ceremonia cívica con la cual prácticamente arrancaron los festejos patrios aquí en nuestro municipio. Hay que recordar que en septiembre tenemos fechas muy importantes de la historia de nuestro país. Eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando el alcalde Sergio Pablo Mariscal salió de Palacio a la Plaza Álvaro Obregón para encabezar la ceremonia de izamiento de la bandera con lo cual prácticamente arrancaron los festejos de la independencia de México en Cajeme. Llegó acompañado de funcionarios municipales y representantes de las policías de los tres niveles de gobierno. Para esas horas ya ocupaban su lugar los invitados así como estudiantes del Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería, Primaria Carlos M. Calleja, así como los Institutos Libertad del Pacífico, Gali Sabatier y la Banda de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante ellos el menor Adalberto Anduaba Flores, alumno de cuarto grado de la Carlos M. Calleja, dio lectura a las efemérides del mes de septiembre. Sergio Pablo Mariscal sostuvo que de esta manera se está cumpliendo con un deber cívico muy importante en la vida de los mexicanos. Este gobierno tiene que poner el ejemplo porque si algo hay que rehacer de lo que se ha desatendido a lo largo de mucho tiempo, en este país y en general, en nuestra generación, ha sido el tema de los valores éticos y los valores cívicos. Entonces es una oportunidad muy importante para que de nuevo se pongan en la palestra, en el interés, en la prioridad de los ciudadanos, el tema de los valores cívicos. Hay que recordar que el próximo 15 por la noche se dará el grito de independencia, evento al que se esperan miles de personas en esa misma plaza, mientras que al 16 se realizará el tradicional desfile. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.